Grúas abandonadas en la isla Maciel. La isla Maciel es rica en espectáculos brutales. En ella no se puede deslindar por momentos donde termina el cañaveral y empieza la ciudad. Tiene calles terribles dignas de la cinematografía o de la novela. Calles de fango negro con puentecitos que cruzan de casa en casa. Los perros en fila india cruzan estos puentes para divertirse y es regocijante verlos avanzar un metro y retroceder 50 centímetros. Hay calles a lo largo de sausales más misteriosas que refugios de pistoleros y un tranvía amarillo ocre pone sobre el fondo ondulado de chapa de zinc de las casas de dos pisos su movediza sombra de progreso. En ciertas direcciones a las 11 de la mañana en la isla parecen las 3 de la tarde. No se sabe si se encuentra uno en una orilla de África o en los alrededores de una ciudad nueva de la península de Alaska. Pero es ostensible que los fermentos de una creciente civilización se están fraguando entre los yasquidos de idiomas raros y los overoles de los hombres que cruzan lentamente caminos paralelos a vías que no se sabe a dónde irán a parar. Pero el espectáculo que más llama la atención al entrar a la isla a pocos metros del puente del riachuelo es una guardia de 20 gigantes de acero muertos amenazando el cielo con los brazos enredados de cadenas abandonados quizá hasta la oxidación. Son 20 grúas que hace algunos años trabajaban frente a la costa de la capital. Un día resultó que el frigorífico hizo nuevas instalaciones que las convirtieron en superfluas y desde entonces no han vuelto a moverse sus poderosos brazos de acero cosidos por largas filas de remaches. Y es extraordinario ver estos mecanismos abandonados, enfilados en los rieles de la orilla y enrejando el cielo de azul cobalto con sus brazos en B, oblicuos y detenidos todos en la misma dirección. Parece este un paisaje de algún cuento fantástico de Lord Dusani. De roldanas negras cargadas de grumos de grasa y hollín caen las cadenas de eslabones partidos y en esa alta soledad de hierro frío y perpendicular un chingolo salta de una polea a un contrapeso. Y nada más sombrío que este pajarito revoloteando entre hierros inútiles tirantes de hierro mordidos por la oxidación. Él da la sensación definitiva de que esas toneladas de acero y de fuerza están muertas para siempre. Ni las casetas de los maquinistas se han librado de la destrucción. Los vidrios han desaparecido totalmente, los marcos de madera agrisados se hienden y parten y como una blancura de hueso de esqueleto es la blancura de la masilla que en los contramarcos se desprende lentamente para seguir el camino de los vidrios e incluso el mango de madera de las palancas de los guinches se ha rajado en la incuria del tiempo y sus inclemencias. Todo alrededor revela la destrucción aceptada. El malecón donde cruzan los rieles que soportan estos guinches también se desmorona. Numerosas tablas del piso han desaparecido y las que quedan blanquean como osamentas de dromedarios en el desierto y por estos huecos que dejan escapar un viento áspero se escucha cómo chasquea el agua morena. Retorcidos y rojizos quedan de lo que fue los clavos de cabeza cuadrada y matas de pasto verde y por donde se mire en torno de estas 20 grúas enfiladas como condenados a muerte o patíbulos no se comprueba otra realidad que la paralización de la vida. En los carriles las ruedas parecen petrificadas sobre sus ejes. Bajo las bóvedas de sus cuerpos piramidales han construido refugios los desocupados y los vagos y secándose al sol colgadas de sogas se mueven las ropas recientemente lavadas. Mientras tomo apuntes por allí sale de abajo de una grúa un criollo ciego con bigotes blancos. Un cocinero de una chata a gritos despierta a un vago para ofrecerle de una fuente las sobras de una tallarinada y únicamente mirando hacia el puente o hacia el agua o a los bares de la vida se olvida uno de este espectáculo siniestro que encarnan los 20 brazos engirnaldados de cadenas hollinosas enrejando el cielo de un azul cobalto entre la desgarrada forma de sus dobles B. La literatura nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, pero nunca imaginamos que un día nos acompañaría al caminar por la calle, al correr por el parque, mientras hacemos la comida o cuando esperamos en la cola del súper. Esto es Remordosain, tu podcast de audiolibros.